Toda la semana el arroz sube 100 pesos y 125. Los altos costos de producción, la especulación y otros factores han disparado los precios del arroz de manera sostenida durante la última década, que a pesar de atravesar por algunas etapas de estabilidad, hoy alcanza niveles que ponen en peligro juntar en un mismo plato los componentes fundamentales de la llamada bandera dominicana. Por ejemplo, en enero del 2014, una funda de 10 libras de arroz selecto se compraba en los supermercados a 159 pesos con 95 centavos, lo que colocaba a menos de 16 pesos las 16 onzas. Hoy, comenzando el mes de octubre del 2024, esa misma funda de arroz tiene un costo de 425 pesos, llevando la libra a un precio de 42 pesos con 50 centavos, una diferencia de casi 27 pesos por libra. Eso representa un alza del 169% en una década. Ahora se está vendiendo el arroz detallado a 45 y de ahí en adelante, porque hay uno que está más caro todavía. Sigue igual, sí, a 50 la libra nosotros la vendemos. En agosto del 2023, el arroz se vendía a 34 pesos y en noviembre de ese año, el precio del cereal alcanzaba a los 36 pesos la libra, en diciembre recibió la Navidad a 37, en febrero del 2024 llegaba a los 38 pesos y dos meses después, en abril, se cotizaba a 40 pesos la libra. Muchos lo venden, quizás por desconocimiento de sacar por ciento, porque un 20% da 40 pesos, lo están vendiendo hasta 45 pesos. Pero el precio del arroz debe de ser el arroz en saco de 125 libras, que se le echan 2, 3, 4, media libra a 40 pesos la libra, lo que significa un incremento entre un 32 y un 34%. La habichuela roja, otro de los tres componentes fundamentales del plato criollo, se cotizaba a 69 pesos la funda de 800 gramos en enero del 2014, ya en octubre del 2024 la misma funda se vende a 168 con 95, un incremento del 145% en los últimos 10 años. Entre las carnes, la de pollo es la favorita del consumidor dominicano para completar la bandera dominicana con el arroz y los frijoles. Hace 10 años, en enero del 2014, el pollo congelado se cotizaba a 34 pesos la libra. Hoy ese mismo producto se compra a 80 con 95, las 16 onzas, en los supermercados de Santo Domingo. Si el cliente lo pide al colmado de la esquina con servicio a domicilio, tendrá que pagar entre 95 y 100 pesos la libra del pío pío. De nuevo se acerca la Navidad y cada día más cerca está el conocimiento, aprobación y posterior aplicación de una reforma fiscal que, por experiencias pasadas, lo más que trae es incrementos de precios en la mayoría de los productos de gran consumo, una reforma que amenaza con nuevas alzas en los alimentos básicos de la dieta del dominicano. Para Proceso, Francisco Javier.